El metrólogo de la Unidad Estatal de Protección Civil nos comenta el pronóstico del tiempo, nos dice que las noches van a ser templadas a frías y pues ya los días calurosos. Lo que tenemos es el frente frío 45, que meramente es débil, amanecimos con 10 grados aquí en la capital, en el estado estuvo en San Juanito a menos 3.5, es la más baja en el estado, la más alta se dio en Urique de 37.1 grados y bueno, tenemos la corriente en chorro muy fuerte, es aire caliente, hay que decirlo, y nos ha mantenido temperaturas muy agradables y esto nos está creando las posibilidades para que el día de mañana por la noche, martes en la noche, miércoles de madrugada, pueda haber alguna precipitación, principalmente para zonas de sierra, pero no se descarta que pueda haber también aquí en la capital, aunque son ligeras, pero se puede dar la precipitación.